Bruno Marioni está de regreso en el fútbol mexicano y es para dirigir a un equipo de Ascenso MX, Venados de Yucatán. El nuevo estratega de Venados desea que su equipo tenga una nueva motivación para levantar en su camino rumbo a la salvación. En una entrevista para el diario Record, el exfutbolista de Toluca, Pumas y Atlas, confesó que le gustaría que su equipo tuviera un estilo de juego como el de Pep Guardiola y Diego Simeone. Teniendo en cuenta que fui un delantero con mucha personalidad, asumo que mis equipos también la tengan. ¿A qué me refiero cuando hablo de un equipo con personalidad? A saber qué queremos a la hora de entrar a un campo de juego y de qué forma lo queremos, confesó Marioni. Bruno declaró que le gusta tener la posesión del balón y que otro de los entrenadores que admira es Mauricio Pochettino, del cual desea sacar sus mejores herramientas de trabajo.